Hola chicas, bienvenidas nuevamente a esta su casita, que bueno tenerlas nuevamente aquí Ahora como pueden ver en el título, hoy les traigo el review o las muestras de como se ven las paletas Las de Too Faced, las de Summer o las de verano y bueno son estas dos Muy muy bonitos el color, me gusta muchísimo el color, me gusta el empaque, me gusta todo Estoy enamorada de estas dos paletas sinceramente Y bueno ahora les voy a traer a como se ven cada una de ellas Pero realmente son hermosas, hermosas, hermosas Y la verdad es que me re encanta el empaque, me gusta mucho a como se ve Cuando abres la paletita se ve así de esta forma, trae este papelito, detrás del papelito trae un espejito Este papelito te dice varios diferentes looks que tu puedes hacer con la paletita Que realmente está muy muy bonito, ay disculpen es que el sol aquí está pegando fuertísimo Pero bueno, bueno así se pueden ver los diferentes looks que trae La verdad es que te dice como hacértelos Así que si, está bien 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 bonita la paletita La paletita no venía sola, venía con varias cosas Y lo primero que les voy a mostrar es que venía con esta máscara Que en realidad yo la probé Pero no me gustó mucho Así que bueno, con esta es primera vez que la pruebo Una máscara de Too Faced Y la verdad es que a mí no me gustó mucho Así que tengo que ser sincera con eso La máscara no me gustó Otra de las cosas que venía es el lápiz de Too Faced Venía aquí junto con la paletita En mi Facebook posteé una foto De cómo se miraba la cajita cuando la agarré Así que si gustan irlo a ver También les voy a dejar el link de mi Facebook Para que puedan ir a mirar cómo se miraba el paquetito completo Ahorita ya lo desarmé Así que lo tengo todo ya por pedazos Pero otra de las cosas que tampoco me gustó Es que el lápiz vino sin punta Como pueden ver ahí Vino así Así que fue otra de las cosas que tampoco me gustó Pero el lápiz en realidad es muy muy bueno Yo tengo otro de Too Faced y me encantan Me encantan los lápices Bueno yo, esto tiene solución Solamente sacarle punta Y yo pienso que funcionaría bien Perfectamente bien Así que bueno Pero fue algo que vino así con un defecto De que no traía la punta afuera Pero bueno Así es el lápiz Es un buen tamaño Es el tamaño regular Creo Si es el tamaño regular Como pueden ver Está bien Bien grandote Y bueno Y vino también con una muestra De La base para sombras Está bien chiquita Como pueden ver Es bien bien chiquita Disculpen que aquí estoy enfrente de mi ventana Y el sol está terrible ahora Este Pero sí Así es Está bien 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 chiquita Pero Pero está bien Y otra de las cosas que trajo Que me encantó Fue esta bolsita Y está La verdad que está Bien bien bonito Es que me encanta el color De De las paletas Y en realidad la bolsita está Un poco simple Trae nomás un Como un nylon O algo así Se siente ahí Pero sí está bastante amplia Está buena Para poder Poder poner Makeup Adentro Y está muy muy bonita Me gustó muchísimo Y ya que les mostré todo Entonces les voy a comenzar A hablar un poquito más A fondo de la paletita Y Y la pigmentación Que tiene cada sombrita La verdad es que está bien bonita Esta Esta paletita No tiene olor a nada No tiene nada que ver Con la de chocolate Que huele a chocolate Tiene nombres de chocolate Pero en realidad No huele ninguna paletita Ninguna sombra a chocolate Ah Pero la pigmentación Es Igualita Igualita La de La paleta de chocolate Ah Esta paletita Es igual La pigmentación Está Está muy muy buena Me gustan Ahorita como Les voy a comenzar a mostrar Y como pueden ver aquí Aquí está Este que dice Que es de día Entonces con esta Te puedes hacer un maquillaje De día Ahí como puedes ver Los nombres Este es un color rosita Y este es otro color Les voy a estar dejando Por aquí Los swatch Que hice Y esta es la clásica Como pueden ver allí Que es Este es el color Que traigo Ahora puesto Traigo este Tengo este puesto Y tengo El Estos tres Son los colores Que traigo Puestos En estos momentos Está Muy 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 hermosa La paletita Este Y bueno Este es Si por si te quieres Hacer un look Clásico Y también Les voy a dejar Por aquí Creo Los Para que lo puedan ver Mucho más de cerca Ok La verdad es que Están muy muy Bonitos los colores A mi En lo personal Me gustaron casi Todos los colores Más bien Me gustaron todos Lo único que casi No me gusta Es este Que es como un tipo Amarillito Con brillo Con Destellitos No sé Como pueden ver A mi Me encantaron Todos 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 Se me hacen Que son Muy muy Bonitos Todos los colores Y bueno Así es como se ve La pigmentación De cada uno De estos Sombras La verdad es que Está bien 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 Bonita A mi en lo personal Me gustó muchísimo Me gusta mucho La calidad Que tiene también Así que A esta le doy Para mi En lo personal Un 10 Me gustó muchísimo Realmente Cuando la compré No la quería comprar Yo iba por Otra paleta Que no encontré Pero Al no encontrar La otra Me decidí Comprar esta Pero la compré Casi sin ganas Pero Realmente Me ha Fascinado Me ha encantado Me gusta muchísimo Así que Si yo se la recomendaría Si se la recomiendo Está muy bonita Trae colores A Este Neutral A Onde puedes También hacer un look A este Dramático Me encanta Me encanta Me encanta Todos los colores Que tiene Así que Si Esta es la paletita Como pueden ver Y Bueno Este Paso a enseñarles También La otra paletita Que también es Una paletita De Bronceadores Y también Este verano Así que Les voy a comenzar A enseñar Y esta Es Esta Que ven por aquí Esta es una paletita De Puro bronceadores Y me gustó Y me gustó Y me gustó muchísimo También Que venía Así Venía dentro De esta cajita Y igualmente Como ustedes saben Todas las paletitas De Too Faced La mayoría Traen Todas Traen Bueno Todas las que yo he comprado Traen Exactamente El papelito Donde te Indica Cómo Utilizar Los Las paletitas Así que Si Venía con este Y Todo Del mismo color Así que Eso Me encantó Y qué les puedo decir De esta paleta Que Me ha encantado Me ha fascinado Me gusta Estoy Enamorada Como les dije al principio De estas paletas Ajá Y creo que Esta va a ser Una de mis paletas Favoritas 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 De De Por mucho tiempo La verdad Es que me ha encantado Me encanta Como les digo Me encanta La pigmentación Que tienen Me gusta Me gusta Muchísimo Cómo se miran Me gusta Cómo te deja El acabado Te deja Un acabado Natural No te lo deja Este Con mucho Brillo Sino que te lo deja Como pueden ver Ahorita lo traigo puesto Es un acabado Bien Bien natural Me encanta Chicas Me voy a estar aquí Mostrando Cómo se Cómo se ve La paletita Pero realmente Esta paletita Es muy 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 Bonita Me gusta Muchísimo Como pueden ver Aquí Les estoy mostrando De cómo Es la pigmentación De cada De cada color Ahí Como pueden ver Este Tengo La paletita Que tiene Un bronceador Mate También El natural Bronceador Y tenemos Los iluminadores Que está bien bonita Y otra De las cosas Que también Me gustó Muchísimo La paletita Es que Trae Esta brochita Que está Tan 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 Bonita Tan Suavecita O sea Es Es muy Muy Suavecita Es muy Bonita Se siente Muy Muy suave Cuando te lo Pones La verdad Es que Estoy Encantada Chicas Con estos Productos Me gustaron Muchísimo Estoy muy Contenta Como te dejan El acabado La verdad Es que Estoy Enamorada De estas Dos Paletas Y chicas No olviden Mirar el video Con el que Le hice El look Anterior De esta Paletita Por si No lo han Visto Les invito A que pasen Al video Les voy a dejar El link Aquí abajo Para que lo puedan Mirar Y bueno Chicas Esto sería Todo por el Video De ahora Muchísimas Gracias Por visitar Esta Su casita La verdad Que este Canal No sería Nada Sin ustedes Muchísimas Gracias Por todo El apoyo Que me han Dado A pesar De todo El tiempo Que me Ausente Ustedes Sigan Allí Muchísimas Gracias A todas Por todo Su apoyo Y bueno Nos estaremos Mirando Para el Siguiente Video Y bueno Chicas Aquí les Tengo A Javi Para las Que me Habían Preguntado Que Querían Verlo Aquí Estás Say Hi Javi Bye Dile Hola Chicas Hola Chicas Ya Javi Ya está Bien 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 Grandote Este Ya habla Muchísimo ¿Verdad Mi amor? ¿Sí? ¿Ya sabes Hablar? Sí Así que Aquí Está Como pueden Ver Ya Bien Grandote Grandote Y sí Ahí está Javi Y bueno Chicas Nomás les Quería Mostrar Javi Porque Yo sé Que Algunos De ustedes Me pidieron Que lo Querían Ver Así que Aquí Está Javi Este Diciéndoles Hola Y Y bueno Chicas Gracias Por mirar Estos Videos Sí Gracias Por mirar Los videos De Mami ¿Qué? 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 Dile Te quiero Te quiero Mami Te quiero Mami Tan bello Se va Chicas Bye Chicas Pero ahora Les traigo Esta propuesta De manera Que con El próximo Nos vemos Las nuevas De veras